buenas cómo andan bueno hoy queríamos contar estamos requete felices porque en breve por acá se va a estar estacionando otro bondi que va a acompañar a místico místico ya no va a estar más solo el cual también se va a camperizar porque nuestros amigos adquirieron su propio omnibus y se acoplan a esta loca hermosa idea de vivir en un motorhome así que nada estamos re hecho ya tengamos amigos para poder rutear un poco y nada ponemos a mostrar cómo estacionan acá y después bueno contaremos parte de su historia así que nada si tenés ese sueño pendiente ya empezar a ir por él lo que les dije ahí está llegando y 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 Ellos son una pareja de amigos que tienen una bebé, y el perrito Juan, que es el tío de Octavio, que generalmente lo ven en nuestros videos, y vamos a ver si los convencemos para que salgan en cámara una vez, porque la verdad que me parece que les da un poco de cosa, pero voy a trabajar en ello. Bueno, acá estamos con Místico y su compañero, se agranda el clan. ¿Cómo va esto? Está panito. Está entero. Dale, no se puede, vamos a ver la canción después. Estamos esperando la lluvia para hacerle la prueba de agua. Ya tenemos a Pepe. ¡Suscríbete al canal! Acá tenemos el low news de los chicos. Bueno, ahora les voy a contar brevemente por qué lo desarmaron así, y qué le estuvieron haciendo. Ellos le están metiendo pila de ganas. Tienen un proceso más complejo que lo que tuvimos nosotros, pero eso no quita de que no vaya a quedar muy bien o mucho mejor, sinceramente. Les cuento brevemente. Por ejemplo, en este parante, se lo reemplazaron. Cortaron acá, y cortaron acá. Estaba todo muy podrido, muy picado. Era más fácil sacarlo y ponerle uno nuevo que ponerse a repararlo. Así que lo que hicieron fue comprar años de 6 centímetros por 6 centímetros, si no me equivoco. Y en esta zona se lo reemplazaron casi todo. Acá vemos una sección que hicieron exactamente lo mismo. Otra acá. Y hay otra por acá. Bien. En el caso de ellos, esta ventana que está ausente acá, va a ir tapada. Y de este lado, exactamente igual. Acá también hicieron lo mismo, reemplazaron. Eran zonas muy feas que estaban. Y acá están trabajando en hacer lo mismo. Estaban muy complicadas y muy comprometidas esas zonas. Después tienen estas, que por ejemplo, se pueden solucionar. Tienen un poquito de óxido, pero lo van a arreglar. Acá también. Y ahí están. La verdad que el Unibus es muy lindo. Simplemente hay que ponerle mucho cariño. Después van a tener que poner otra vez las ventanas, porque estuvieron arreglando acá. Le dieron antióxido. Un esmalte, si no me equivoco, tres en uno. Y acá también. Acá esta ventanita. Lo tienen que arreglar. Y bueno. Ese es el proceso. Esta parte acá tuvieron que, a ver si se puede ver. Estaba, casi no existía el fierro, que llegaba supuestamente un poco más arriba. Pero casi que no existía. Entonces tuvieron que ponerle lo mismo que le pusieron acá. Que es el mismo caño que utilizaron acá. Tuvieron que hacerle este ángulo nuevamente. ¿Lo ven? Porque estaba todo comido. El mismo ángulo estaba comido. Entonces tuvieron que hacerle esta extensión. Y ahí va agarrando forma. Bueno, acá estos tíos nos sacaron a pasear a Oli. Mientras mamá y papá trabajan haciendo la casita. La futura casita. Vamos a empezar a retirar todo esto. Es que haciéndole un poco de fuerza sale. Vamos a retirar todo esto. Ya que no podemos trabajar afuera. A ver si este lo podemos atrecar acá. Dificilísimo trabajo. Bueno, lo vamos a retirar. Lo vamos a ir. Chau. Música Ahora vamos a terminar de aplicarle el esmalte tres en uno a toda esta zona. Nos queda un pedacito también por acá y ya estaríamos terminando esta parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer le aplicamos tres manos de membrana líquida al techo. Era lo que faltaba hacerle después de lo que hicimos en un episodio que se lo dejo acá arriba cuando arreglamos el techo. Y bueno, faltaba aplicarle la membrana. Le dimos tres manitos y la verdad que parece que quedó muy bien. Acompáñenme que les muestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ordenar un poco este relajete porque vamos a hacer una prueba de agua y no con lluvia natural. Así que vamos a probar con una hidrolavadora a ver qué onda si las goteras ya no existen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por arriba, en fin. Pero mucho menos. Bueno, no tanto. Bueno, ya hicimos toda la prueba de un lado del Omnius y al parecer no se llueve donde se estuvo arreglando. Sí, al parecer por las ventanas de arriba, en la segunda y en la cuarta, se llueve pero porque no está el burlete, que eso ya lo sabemos. Ahora vamos a probar del otro lado a ver qué onda. Lo mismo, es por arriba, que es donde falta el burlete, que entra un poquito de agua. Pero todo lo que es abajo, por ahora, se quita. Por la cuarta ventana pasa lo mismo que el otro lado. Esto, que se ve acá, al parecer es de arriba. Bueno, acá, acá sí está entrando algo por ahí. ¡Gracias! 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 Bueno, terminamos con el lado izquierdo, con la prueba de la hidrolavadora, la lluvia artificial que hicimos. Y nos pasó lo mismo que el lado derecho, donde está en las ventanas de arriba, donde no hay burlete, ingresa el agua. Ahora, tenemos que fijarnos atrás, que en las esquinas que estuvo arreglando Damián, no se siente nada. Así que terminamos por hoy con estas pruebas. ¡Gracias! 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 Bueno, le hicimos la prueba de agua con la hidrolavadora. Y estuvo muy bien, la verdad, tiene tremenda polenta la hidrolavadora. Y lo que nos percatamos era que, por ejemplo, en este burlete, acá, esta agua que está acumulada, no sé si se llega a ver, ingresa por esta zona, porque este burlete hay que cambiar. Todos los burletes están feos o no están, como en este otro lugar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, es comprar burletes para estas ventanitas chiquitas, que es por donde se estaba ingresando lo último de agua. Sucedió también en esta ventana, por ejemplo. Empieza a caer como una cascada por acá, y va todo hacia acá abajo y se acumula acá. ¿Es porque el burlete ya está vencido, está viejo o simplemente le falta? Entonces, bueno, estamos muy felices realmente. La hidro tremenda polenta. Y queríamos hacer esa prueba porque era fundamental para poder captar realmente de dónde estaba ingresando lo último de agua, después de todo el trabajo, de todos los vidos que ya vieron. Así que ahora nos tendremos que poner manos a la obra en conseguir esos burletes y poder reemplazarlos todos y otra vez hacer la última prueba de agua, que yo creo que después de eso ya quedamos. Finalmente terminamos de lijar, le pusimos un poco de antioxidante y le dimos dos manitos de pintura, como para que quede ya presentado. Claramente esta no va a ser la pintura definitiva ni el color definitivo. Más adelante, llegado el momento, le contaremos el color. Bueno, para los que vieron el episodio anterior, si recuerdan, le mostramos que ahí llovía como una catarata. Lo que hicimos fue retirar esa chapa. Retiramos, arreglamos algunas partes en donde estaba medio oxidado. La volvimos a poner con silicona y remaches. Y ahora lo que hicimos fue lijarla para poder ya pintarla y que quede bien de bien. Ahora me voy a poner a remover el plotter de todos los vidrios que tenemos ahí, para ya ir dejándolo más prolijo y ver si se pueden limpiar bien los vidrios y seguir adelantando lentamente. Vamos. De este lado ya terminamos de remover todo el plotter de todas las ventanas. Lo que vamos a hacer es retirarlos del otro lado también y después vamos a maquillarlos que están extremadamente sucios. La verdad que da un laburo bárbaro sacar el plotter este. Pero bueno, había que sacarlo. Ahora hay que ir del otro lado. Acá estamos del otro lado. Como verán, este plotter es como unos agujeritos. Entonces da un laburo bárbaro sacar. A veces tenés la suerte de agarrar y hacer así un buen tirón. Y a veces no. Generalmente no, obviamente. Bueno, después de 6.000 horas más o menos, ya estamos terminando de remover el plotter de los vidrios. Ya lo removimos del otro lado y ahora vamos a terminar de removerlo de este lado. Vamos a descansar un poco porque realmente es agotador este trabajo. Vamos a descansar un poco. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Y bueno, como vieron, hicimos una lluvia artificial con una hidrolavadora que nos prestaron. Así que muchas gracias a nuestros amigos. Y pudimos por lo menos verificar si se llovía. Sí, el problema es que tenemos, bueno, ya lo vieron, que es la ausencia de burletes. Estuvimos buscando burletes en internet acá en Uruguay. No hemos entrado con un lugar donde vendan los burletes. Así que sí hemos visto que hay en Argentina. Así que si... Si alguien sabe, o de acá mismo de Uruguay obviamente, ¿no? Pero sí, en Argentina alguien tiene un piqué que nos queda cerquita. Sí, estamos dispuestos a comprarlo. Solo es que nos manden un paquete de burletes. O vamos nosotros. O vamos nosotros. Pero si encuentran por ahí, nos hacen llegar por un mensaje a través de Instagram. Y así podemos solucionar ese problema que tenemos. Bien, después se sacó... Bueno, como vieron, ¿no? Obviamente los del plotter y eso. Nada, vamos avanzando. Creo que ahora con el tema de las boteras estamos más entusiasmados. Que vamos llegando hacia adentro para camperizar también. Así que nada. Y gracias por, bueno, estar ahí. Si pueden compartir, dar like, comentar algo. Comentar un mensajito. Que es gratis y nos ayuda en pila para que esto se difunda. Y nada, para el próximo video no se sabe, ¿no? No se sabe, como siempre no se sabe. Pero va a haber próximo video y vamos a seguir avanzando lentamente. Contarles también que tenemos Facebook y Tik... ¿Feybook? 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 Contarles también que tenemos Facebook y TikTok. Si se quieren sumar ahí, bienvenidos. Así de nada. Sin ahí, muchas gracias.